Música Hace tres años leía una información que estaba encabezada de este mudo, yo quiero poner esta imagen que ustedes están viendo acá. Dice, así ve el Estado Islámico a la mujer, miren ustedes, así ve, esto es de Europa Press, ahí tienen, así ve el Estado Islámico a la mujer, debe quedarse en casa y cuidar a los hijos. Cuando usted ve eso y usted dice el Estado Islámico, a usted le hace un poco sentido, porque el Estado Islámico es un grupo fundamentalista, criterios de derechos de las mujeres no lo tienen, de hecho, y uno sabe que ese es su pensamiento, su criterio y que así opera el Estado Islámico, una aberración de la humanidad en este tiempo y en esta época. De hecho, las mujeres sufren profundas situaciones de violencia, y hemos visto que la que ha ganado el premio Nobel de la Paz ha sido una joven que estuvo secuestrada por el Estado Islámico. Yo lo escribía en una revista y los diarios europeos lo recogían de esta manera, la mujer debe quedarse en casa y cuidar de su marido y de sus hijos, porque ese fue el cometido para el que fue creada por Dios. No debe trabajar fuera de casa, a menos que lo haga como profesora o médico. Así es como el Estado Islámico ve el papel de la mujer en la sociedad y como lo ha descrito un artículo bajo el título Mujer en el Estado Islámico, manifiesto y estudio de casos. Ahora, vengan conmigo. Si venimos a la actualidad y venimos a la República Dominicana, sería impensable que alguien coincida con el Estado Islámico en que ese es el rol que tienen las mujeres. He visto con sorpresa más bien la declaración de un empresario, el señor Mejía Alcalá, del grupo Mejía Alcalá, que ha dado una conferencia sobre comercio y el periódico Hoy recoge en un escrito lo que él ha dicho. El periódico Hoy, de este día, tiene un escrito que básicamente dice en su encabezado, voy a decir lo que dice en su encabezado para que ustedes escuchen esa barbaridad. Lo titula diciendo, el periódico Hoy, dice, fue un error sacar a las mujeres del hogar y que entraran a los negocios. En una conferencia sobre comercio, valores y comercio, fue un error que le sacaran a las mujeres de la casa. Yo dije, pero eso es posible, porque en la vida hay cosas que hay que verlas, para creerlas. Yo sé que el periódico Hoy no se va a inventar una cosa así, obviamente, pero es bueno verlo, es bueno verlo. Y entonces procuré de inmediato buscar el video. Y he bajado el video y lo he hecho de la propia página del grupo Mejía Alcalá, que ustedes saben que tienen varias empresas, son vendedores de productos masivos que básicamente compran también muchas mujeres, la decisión a la hora de comprar. Yo quisiera que viéramos entonces al señor Mejía Alcalá, para que ustedes vean lo que él ha dicho, como presidente de ese grupo, cuando el rol que supone le toca a las mujeres. El presidente de Mejía Alcalá, Raúl Rizit. Raúl Rizit. Raúl Rizit exhorta a trabajar en el fortalecimiento de las familias en valores y principios cristianos, y hace entender los problemas morales de hoy. Bueno, es culpa de las naciones y del modo en que lo interpretan y demás. El señor Raúl Rizit se refirió al tema durante la conferencia del Día Nacional del Comercio. Habla del fortalecimiento de la familia, de los valores familiares, tiene muchas menciones de Jesús, de muchas citas bíblicas, y a las mujeres en su discurso nos va muy mal. Vamos a ver qué fue lo que dijo, porque eso hay que verlo. Qué fue lo que dijo del rol y del error que se ha cometido, entiende él, con respecto a que las mujeres salgan de casa. Como decía, la familia es la unidad fundamental. Recuerden que, queridos amigos comerciantes, que todo se origina en la familia, en el hogar. Todo esto se inculca desde el hogar. La familia es la unidad fundamental de la sociedad. Eso afirmaba las Naciones Unidas en el año 1948. Sin embargo, para el año 1995, promovieron sacar las mujeres de los hogares para que se dedicaran a los negocios y a la política, lo cual fue un tremendo error, ya que esto ha ido desplazando la maternidad, sin pensar en ningún momento de las consecuencias que este cambio radical originaría en los hogares y cómo trastornaría el curso de la sociedad. A mí me da lástima cuando veo a una mujer recién parida que agota por ley el tiempo que le da el código laboral para estar con su niño y después sale y deja a los niños, el niño con otra persona. A mí me da lástima. Si no hay una necesidad muy grande, la madre debe permanecer con su hijo porque eso es algo... La mujer... El padre y la madre son la cabeza de los hijos y el calor materno y lo que aprende ese niño depende de la madre. Es más, la palabra de Dios dice que el papel de la madre es incendiar al hijo. Dios ha puesto al hombre como cabeza de la familia y a ambos cónyuges como cabeza de los hijos. Yo me he quedado muy sorprendida por este criterio de este empresario dominicano. Cualquiera diría que no es ni de este siglo ni de este tiempo. Como él hace referencia específicamente al año 1995, Naciones Unidas, tuve que revisar a ver un poco la historia de Naciones Unidas respecto a las mujeres. Evidentemente, desde la fundación de Naciones Unidas se apostó por la igualdad independientemente de raza, color, género, procedencia de las personas. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya hablaba de igualdad. Obviamente, todavía se estaba muy pendiente de que había en las sociedades una diferencia de discriminación por ser mujer. Cuando hablo del año 1995, yo quiero pensar que se está refiriendo a la Conferencia de Beijing, que es donde se adoptan una serie de decisiones, sobre todo para impulsar que aquellos que son postulados ya establecidos por muchos países, incluso en sus constituciones, sean, de hecho, una realidad en la práctica. Y se ha tenido que tomar decisiones posteriores para garantizar la participación equitativa de la mujer en el mundo político, en el plano laboral, igual salario por igual trabajo y tener todos estos derechos. Uno lo que esperaría de un empresario en esta época es que nos diga cómo su empresa está garantizando la igualdad dentro de la empresa que está dirigiendo. Por ejemplo, esta es una empresa muy importante y tiene productos muy conocidos. Ustedes pueden buscar Grupo Mejía Alcalá y van a encontrar la cantidad de productos que tienen. Yo me pregunto cómo se sienten las mujeres que allí trabajan, cuáles son las políticas que se adoptan internamente para garantizar que haya un ambiente de equidad y de igualdad. En vez de sentir lástima por una mujer que ha dado a luz, que por supuesto no es una cuestión solo de las mujeres y he dicho en este país hay que trabajar para que se tenga conciencia de que un hijo es el resultado de una relación de dos y las responsabilidades son mutuas. entonces en vez de sentir lástima por esa mujer me da lástima de que esté llegando al trabajo y ya tiene tres meses, las empresas lo que hacen es que crean políticas internas que favorecen la mejor protección y posibilita que las mujeres trabajen en un ambiente laboral de mayor equidad. Hay empresas por ejemplo que adoptan guarderías que acompañan, que crean espacios para amamantar. No hay que mirarles con pena a las mujeres simplemente hay que tomar decisiones que faciliten y que propugnen por una familia que tenga la posibilidad hombre y mujer de realizarse en el plano laboral y en el plano político. Él habló de dos cosas en los negocios o sea está vedado en los negocios yo me imagino a todas estas empresarias que yo supongo este empresario como es un empresario importante de este país hay empresarias aquí han sido presidentas de entidades empresariales mujeres entonces todas esas mujeres debieron quedarse en casa o estamos hablando solo de las mujeres pobres porque es la otra ¿de qué mujeres estamos hablando? Todas debieron quedarse en casa no debieron salir no debieron trabajar la empresa cómo trata cómo discrimina cómo es que se ve el rol de la mujer yo creo que esa es una declaración muy lamentable y está fundada cuando te dicen de texto y te comienzan a decir textos cristianos y demás literalmente eso mismo hace esta gente del estado islámico ese nivel esa aberración de la comprensión de lo que es el rol de las mujeres subsiste bajo unas ideas fundamentalistas sobre todo yo creo que cuando uno lo ve dice Dios mío esto no es un error esto fue un horror él dice que fue un error que las mujeres salieran de casa digo es un horror escuchar en este siglo y en este tiempo eso por eso yo que he trabajado este tema hacía un programa hice una serie que se llama mujeres paso por la igualdad de inmediato busqué cuánto nos ha costado a las mujeres alcanzar un mundo de mayor equidad y tómese muy en cuenta este tipo de discurso no se pueden dejar de lado no se pueden dejar pasar cuando usted cree que el espacio natural para la mujer es la casa que la labor a la que está destinada la mujer es a cuidar a los hijos a fregar a trapear a limpiar y hacer todo eso cuando usted cree eso eso se traduce también en el tipo de criterio que impulsa la violencia en perjuicio de la mujer de hombres que entienden que esas mujeres no están obedeciendo el rol para que fueron creadas de chicas nuestras muchachas nuestras jóvenes que la única forma que tienen de salir de la miseria ella y sus hijas por supuesto es saliendo trabajando formándose yendo a las universidades y ocurren como lo que pasó hoy que un tipo un oficial de la policía acaba de matar esta mañana a su compañera aquí en Santo Domingo y luego se suicidó ocurren aberraciones bajo ese criterio eso es el criterio digamos esa es la zapata porque no se comprende no se concibe no se entiende no se admite que las mujeres estén en situaciones de igualdad eso ya no cabe en el siglo y en este tiempo eso no cabe todo el mundo tiene que estar revisándose y a mí me apena muchísimo yo no sé honestamente aquí que están dando el sello empresarial a la igualdad que hay empresas que están fomentando la igualdad a la participación los espacios de ascenso dentro de sus empresas que a un empresario se expresen esos términos como una cosa de valor a mí me da pena dice él cuando yo veo a las mujeres que han dado a luz que dieron los hijos pena da un discurso de esa naturaleza yo lo lamento no sé evidentemente no sé en qué estaba pensando uno quisiera pensar que todo eso es un que fue un error pero ahí está el video sé claro que lo dijo además está en su página en la página del grupo lo han subido en la página y yo invito a todo el que tenga algo que decir sobre esto que nos digan sobre todo las mujeres las mujeres dominicanas cuando llegamos a estos niveles de discurso a ver qué están pensando las mujeres dominicanas de eso que se dijo les comparto cuánto nos costó a las mujeres alcanzar lo poquito que tenemos todavía claro que con ayuda de muchísimos hombres que entendieron que era un mundo de iguales que mujeres y hombres tenían derechos que podían participar en política que tenían derecho a votar hasta el siglo pasado a mitad del siglo pasado en nuestros países muchos países nuestros las mujeres no tenían derecho a votar no eran ciudadanas la mujer para salir tenía que pedir el permiso del marido para que le dieran un pasaporte para poder salir o sea fue un error que las mujeres salieran de casa por favor en este tiempo en este siglo y a esta hora veamos ese programa y regreso después con Gianna para que hablemos de las pensiones nuestras La mitad de la población del mundo ha tenido que luchar muy duro por el reconocimiento de sus derechos tener derecho a la educación a votar a decidir cosas tan básicas como viajar o comprar una propiedad son logros adquiridos por la mujer a fuerza de lucha Nueva Zelanda en 1893 Australia en 1902 Finlandia en 1906 Noruega en 1913 y Dinamarca en 1915 fueron los primeros países en otorgar el voto a la mujer de ahí en adelante comenzó un proceso irreversible que hizo reconocer este derecho en la mayoría de los países República Dominicana fue el octavo país en América Latina en reconocer el derecho al voto de las mujeres antes que Dominicana estuvieron Ecuador Uruguay Brasil Chile Cuba Bolivia y El Salvador y El Salvador mientras que con posterioridad se produjeron los reconocimientos de Guatemala Venezuela Argentina México Haití Honduras Colombia Nicaragua Perú y finalmente Paraguay no fue hasta 1948 cuando la legislación internacional reconoció el sufragio femenino a través de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobando la Declaración Universal de los Derechos Humanos El tema de la igualdad ha sido una demanda de las mujeres desde hace 200 años para acá más o menos que se empezó con las luchas por el derecho al voto por ejemplo las sufragistas los derechos a los salarios al trabajo todo eso pero se empezó con una lucha por la igualdad y esa lucha se ha enriquecido con la lucha por la equidad Minu Tavares Mirabal exdiputada y presidenta del partido Acción Democrática echa un vistazo al camino recorrido ante toda una historia de discriminación que se ha prolongado durante más de 2000 años o quizás muchos más miles desde la prehistoria hasta acá hay que tomar medidas especiales frente a esos grupos las necesidades de las mujeres para participar no son iguales que las de los hombres porque tienen que romper otro tipo de barreras En el caso dominicano el derecho al voto llega en plena dictadura trujillista Que esas mujeres no tenían la ciudadanía jurídico formal no eran ciudadanas no existían ¿En qué momento la mujer dominicana pasa a ser ciudadana? Sí Ese proceso se plasma en 1940 42 cuando se le confieren los derechos políticos y civiles a las mujeres en el marco de la dictadura de Trujillo Pero advierte Carmen Durán que desde antes del reconocimiento del derecho al voto hubo mujeres en República Dominicana que ejercitaron su ciudadanía Las mujeres en sentido histórico han ejercido la ciudadanía moral ético moral porque cuando a Trinidad es a quien le van a ofrecer el superministro Tomás Bobadilla la conmutación de la pena si ella delatara a los miembros con los que participaban en el movimiento del que ella fue líder y ella le contesta usted me propone que delate a los a los conjurados para usted matarlos entonces ellos son más importante que yo cumpla en mí la sentencia En 1934 se realizó un ensayo simbólico para concretar el derecho al voto de la mujer en el país 96 mil 427 mujeres ejercieron el derecho al voto desde entonces hasta concretar la conquista de ejercer el derecho plenamente las mujeres siguieron luchando posteriormente ya aprobado el derecho al voto el desafío fue participar Isabel Mayer fue la primera mujer en ser senadora de la República Dominicana y no fue hasta 1962 cuando Josefina Padilla se constituye en la primera mujer en presentarse como candidata a la vicepresidencia de la República yo creo que las mujeres hemos avanzado bastante en cuanto a educarnos en eso de que sabemos que podemos yo creo que la mayoría lo sabe no lo ejerce tal vez que no tiene la oportunidad el medio el espacio pero sabe que puede a los que hay que educar y bastante intensamente es a los compañeros varones incluyendo los políticos dominicanos que es donde hablamos para que ellos entiendan eso y lo apliquen no solo lo digan que ha venido ahora una época de hipocresía la ex secretaria de educación y política de toda una vida Ivelice Prax considera que las mujeres siguen siendo marginadas en muchos espacios incluida la política pero se disimula más ya nadie se atreve a decir yo soy machista mi mujer me tiene que atender y ponerme las pantuflas cuando llega no lo dice pero lo hacen y si no lo hacen porque tienen una mujer empoderada lo sueñan y lo desean si hemos sido protagonistas de la revolución más importante que ha vivido la humanidad en toda su historia que es la de incorporar a la vida pública a la toma de decisiones a la mitad de la población que somos las mujeres pero pero eso no es suficiente no es tan fácil construirlo y por lo tanto como hacemos como tomamos medidas que sean transitorias para alcanzar una sociedad más equitativa una sociedad más justa en la que el acceso a los derechos la garantía de esos derechos las oportunidades sean exactamente las mismas para todos y todas Ana Teresa Paradas fue la primera mujer dominicana en graduarse de abogada en 1913 Evangelina Rodríguez fue la primera mujer dominicana en graduarse como doctora en medicina en 1925 para 1944 se calcula que llegaban a 200 mujeres dominicanas en las graduadas en diversas carreras medicina leyes odontología ingeniería farmacia entre otras es imposible resumir la historia de la participación política de las mujeres en República Dominicana en un breve espacio de tiempo como este pero este tiempo nos permite aproximarnos a las prácticas internas de los partidos políticos a los prejuicios ciudadanos que obstaculizan una participación plena de la participación